MIEMBROS DEL BRO POLÍTICO DEL PARTIDO PULINISTA DE VENEZUELA Queremos iniciar el día de hoy saludando la realización del 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se realizó del 7 al 13 de diciembre en Quito, Ecuador, con la participación de más de 8.000 delegados de 107 países de todo el mundo, con una participación de una delegación venezolana de cerca de 100 representantes de las más diversas organizaciones juveniles y estudiantiles que se estuvo estructurando y preparando a lo largo de varios meses por parte del Comité Nacional Preparatorio del Festival, encabezado, presidido por el camarada Héctor Rodríguez, secretario general de la Juventud Comunista de Venezuela. El domingo llegó gran parte de esta delegación y la evaluación ha sido hasta ahora bastante positiva en el contenido, en la movilización, en la reivindicación de la importancia de las nuevas generaciones juveniles y estudiantiles a nivel internacional en la lucha contra el imperialismo y dentro de ello, por supuesto, se ratificó la solidaridad del movimiento juvenil y estudiantil antiimperialista del mundo con la revolución bolivariano, pues se realizó justo en el desarrollo, en el marco de las recientes elecciones municipales en Venezuela y el conjunto del movimiento juvenil y estudiantil internacional se pronunció en respaldo a esa extraordinaria victoria del pueblo venezolano y de las fuerzas democráticas en Venezuela. Adicionalmente, bueno, dentro de esta delegación de Venezuela hubo participación también de camaradas de la dirección nacional del partido que asistieron como invitados, como ponentes a algunos foros, entre los que estuvieron en camarada Yul Yagur y Douglas Gómez de la dirección nacional de nuestro partido, que incluso presentaron en el tribunal antiimperialista que se realizó en el marco del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes la denuncia de las acciones que el imperialismo ha estado ejecutando e implementando en contra de nuestro pueblo, en contra del desarrollo del proceso revolucionario venezolano. Este conjunto de razones nos llevan a resaltar la importancia de la realización de este 18 Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, recientemente finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!